Música Muchas gracias Ahí viene la flaca Marta Música Música ¿A quién? Pan y manteca Ya estamos Hay muy pocos locutores que hacen esto Hay agua caliente ¿Qué tal? Se sigue cantando eso Esto es Paránimo de Cuarteto Bienvenida, ¿Cómo le va? Buenas noches Hola ¿Les gustó? Día para todos, bienvenido Me lo pedí el corazón Mi cantito ahí va a quedar riquísimo ¿Cómo le va, Messier? Ay, qué caballero ¿Qué tal? Seguime ahí Venga todos a jugar conmigo Ay, ay, ay Jefe, jefe Jefe La luna No gritan y vuelan y hacen jujuja Radio Bomba Radio Bomba Radio Bomba Y aquí estoy En el país donde no se sabe si vendrán Nunca que puñale el regateo Chica, búsqueme en el Facebook Está acá abajo Si puede pa' dañar, no? Tan pequeño Y del mal que me has hecho Ay, 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 adorno El marginal me llama No sé No sé si te amé mucho ¿Cómo puedes vivir sin mí? Desde que no estás aquí Ya no puedo encontrar Nada, no pasa nada Mamá, mamá Mamá Déjame imaginarme Y bailar Enamórate Paren las antenas Presten atención Oh, dame la oportunidad De mostrarte lo que siento Quiero estar No quiero oírte pensar ¿De dónde venís? Vamos a moverse de nuevo Trotar de nuevo, va Sé que jamás volveré a sonreír Quéreme cariñito Por nuestros padres Por nuestros hijos Porque con la mansión No se haga ir a dar mejor Un sol Un sol para los hijos Unfortunately Te vamos Trasmitiendo el revés Y la vaca flota al revés Y la vaca flota al revés ¡Raspa y ganá! Somos la mitad más uno Ese día te levantas muy temprano